Si has llegado hasta aquí, puede que te encuentres en una de estas situaciones. Aún no tienes un negocio online, pero sabes que otras personas venden en Internet y tú también quieres aprovechar esta oportunidad. O tienes un negocio convencional, pero quieres dar el salto al mundo online o ya lo has hecho, pero aún no has conseguido vender como te gustaría. O ya tienes un negocio en Internet y has conseguido algunos resultados, pero están siempre por debajo de lo que tú esperas. Si estás en cualquiera de estas situaciones, déjame que te diga que estás en el lugar adecuado. Vamos a celebrar la tercera edición del evento online, tercera ya, Vende Más en Internet, en el que te enseñaremos el sistema para vender en Internet y para hacer crecer un negocio online, sea cual sea este negocio y aunque no se te dé bien la tecnología. El evento consistirá en una formación gratuita, del 20 al 31 de marzo, compuesta de cuatro vídeos en las que aprenderás la oportunidad de vender en Internet, las barreras mentales que están evitando que puedas vender más y las claves para aumentar tus ventas. Además, por apuntarte al evento, tendrás acceso a tres e-books y a una serie de vídeos sobre cómo dar los primeros pasos para vender en Internet que recibirás antes de empezar. Mi nombre es Sergio Fernández, soy autor de siete libros, CEO y fundador de IPP, de Instituto Pensamiento Positivo, y dirijo más de una docena de programas formativos. Y en esta ocasión estoy aquí como cofundador de Desafío V100, el programa que hemos diseñado Juan y yo para que puedas vender más en Internet. Y yo soy Juan Marín, soy ex directivo de Google, donde dirigía la unidad de grandes cuentas a nivel mundial, ahí vendíamos solo 6 billones de euros al año, soy fundador de 50X, donde estamos vendiendo del orden de 50 millones de euros al año, y junto con Sergio soy cofundador de Desafío V100. Y juntos ayudamos a que cualquier persona pueda vender online, conociendo y aplicando las técnicas, las ideas y las herramientas que emplean los emprendedores que han conseguido vender en Internet, como por ejemplo Juan. Si lo que quieres es iniciar un negocio en Internet o mejorar los resultados del que ya tienes, este evento es para ti. Vas a comprender realmente qué hay que hacer para vender en Internet. En esta misma página encontrarás un formulario para registrarte. Solo tienes que escribir tu nombre, el email que más uses, y marcar cuál es la situación en la que te encuentras, para que podamos conocerte mejor y servirte mejor. En unos minutos te va a llegar un email confirmando tu registro, y explicándote los siguientes pasos. Apúntate ahora y nos vemos dentro. Vas a aprender un montón de información con el potencial para cambiar tu vida para siempre, puedes creerme.